Buenas tardes. Bueno, estoy con la voz horrible todavía, pero le quiero agradecer a Marisa y a Carlos porque me llevaron al médico y ahora estoy medicada, entonces mañana estaré mejor. Bueno, este último trabajo de la conferencia al final es un análisis que hice con otras colegas sobre los trabajos que fueron presentados durante las seis. Ediciones de la conferencia Redialistec para verificar la visibilidad y cómo los trabajos estaban siendo colocados en los ejes temáticos de las conferencias. Entonces, fueron 169 trabajos presentados en las seis ediciones y fueron analizados los ejes temáticos. Y los números de trabajos presentados en cada uno de los ejes, los autores y las instituciones más productivas, la filiación y los países de los autores y los países de los conferencistas invitados. Bueno, solo para contextualizar el evento, fue una iniciativa en 2011, no Margarita, de 2011, de la Biblioteca Digital Colombiana, la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada y la Comunidad Latinoamericana de Bibliotecas y Repositorios Digitales. La motivación de aquel primer evento fue crear una estrategia nacional unificada para maximizar la visibilidad de la producción intelectual colombiana y de sus autores, ofreciendo acceso a la producción de calidad en contexto completo y de forma gratuita. La metodología fue, voy a resumir un poco, fuimos a todas las páginas de los eventos o a los repositorios de las instituciones o a las memorias de las conferencias y recogimos todos los trabajos que fueron presentados, póster y ponencias, póster y ponencias en esas seis ediciones y los encuadramos en una planilla Excel, como con el título del trabajo, el eje temático, autor, institución, país, asunto y modalidad presentada, póster o ponencia. Entonces, las fuentes fueron esas que les dije y encontramos algunas dificultades que son inherentes a todos los eventos y a la submisión de los trabajos. Los autores en eventos diferentes se identifican de formas diferentes, no identifican las instituciones, el vínculo, la filiación y no colocan palabras claves, los resumos a veces son muy pobres, entonces esas dificultades son las que encontramos. Entonces, tuvimos que ir a normalizar los nombres, normalizar las instituciones, normalizar los datos de los autores. Después que terminamos esta etapa, entonces pudimos verificar cómo esos trabajos se encontraban en el evento y mejorar para las ediciones futuras algunas cosas y mostrar la visibilidad del evento como un todo. Bueno, estos aquí son los ejes temáticos de las seis conferencias, donde tiene NC es porque no fue un eje temático de la conferencia en aquel año o entonces cuando está con cero es porque ningún trabajo fue presentado en ese eje durante el año. Los temas están listados entonces de 2006 a 2016 y solo a partir de 2013 que pasaron a ser organizados por ejes temáticos, entonces 2011 y 2012 nosotros leímos el resumen y más o menos lo encuadramos en los ejes para que no quedaran de afuera del análisis. Entonces, fue 31% la mayor parte de la temática de acceso abierto, tal vez porque sea más fácil de encuadrar un trabajo en acceso abierto en un eje más general de lo que encuadrarlo en un eje muy específico. Y todavía tenemos pocos trabajos en algunas áreas emergentes como por ejemplo preservación digital y este que tiene 2% es repositorios especializados. Aquí la representatividad de los países en esos 6 años de evento, los países que participaron en los 6 años fue Argentina, Colombia y Costa Rica, Brasil participó en 5 años, Venezuela y México en 4, Uruguay, Paraguay y Portugal en 3. Aquí podemos ver, aquí podemos ver lo que podemos ver con esos países, suelos trabajos de colaboración entre varios países, inclusive países que no son de América Latina como Colombia, Italia, México, Grecia, España y África del Sur y otro con Alemania, Colombia y España. Y también la colaboración latinoamericana entre Venezuela y Colombia y Ecuador. Y podemos también entender que hubo trabajos, a pesar de ser un evento latinoamericano, se presentaron trabajos de Portugal y España. Los conferencistas invitados, aquí tenemos una gama de países que participaron desde el primero, desde Alemania, Portugal, España, Reino Unido, los de Argentina, Brasil, Austria. Entonces tenemos una gran representatividad de países entre los conferencistas. Los países con mayor cantidad de instituciones participantes fueron Brasil, Colombia, España, Argentina y México, contabilizando 69 instituciones, 74% del total de las 93 instituciones. Durante la consistencia de los conferencistas, fue posible verificar también que 63 instituciones participantes del evento son universidades, facultades, universidades, institutos y centros de investigación. Aquí podemos ver el número de instituciones por país y Brasil tiene la mayor representatividad de 25 instituciones. Esto probablemente se debe al evento que fue organizado en Brasil en 2014, donde hubo la mayor cantidad de presentaciones, 23 presentaciones orales, ponencias y 26 pósteres. Entonces hubo mucha representación de instituciones diferentes. Y de los 20 países de América Latina, 13 ya participaron del evento, siendo que algunos una única vez y 7 países nunca participaron. Estos datos pueden identificar varias cosas, que inclusive las hemos discutido con la comisión organizadora. ¿Por qué algunos países nunca participaron en la divulgación, falta de recursos de los países, hay conjuntura política y económica de cada país también puede influenciar en esto? Los números de los números de trabajo presentados en cada uno de los eventos. Aquí se puede ver que Brasil y Costa Rica fue donde hubo mayor cantidad de trabajos presentados. Aquí hay algunas conclusiones sobre esta tabla anterior. Y aquí el número de los autores de los trabajos presentados por país. En Brasil, hay 91 autores, son brasileños. Y claro, porque cuando fue hecho en Brasil, hubo mucha participación de brasileños. Entonces, esto aumentó mucho la cantidad de brasileños que publican, que presentan trabajos en Virredial. Porque las otras ediciones son muy pocos trabajos brasileños. Después viene Colombia y Costa Rica. Entonces, Brasil tiene mayor número de instituciones y mayor cantidad de participantes. El evento en el país donde 260 participantes, de los 260 participantes, 220 eran brasileños y presentaron 31 trabajos. Por eso elevó mucho la cantidad de autores brasileños. Argentina es el único país en el que hay una gran representatividad de autores sin que nunca, hasta 2006, cuando fue analizado, nunca había sediado el evento. Pero igual tiene una buena representatividad. Colombia, Costa Rica y México y Brasil ya sediaron el evento. El número de trabajos presentados por autor. En primer lugar, 200 autores presentaron apenas un trabajo. 33 autores, dos. Y no voy a leer todo el gráfico. Un único autor presentó 13 trabajos. 13 trabajos. Entonces, 75,5% de los autores presentaron apenas un trabajo. Probablemente porque el evento, cuando se realiza en un país, la tendencia es que más participantes de aquel país presenten trabajos por la facilidad de traslado, locomoción, los costos. Aquí son una relación de trabajos presentados y trabajos en coautoría, que se verifica que la coautoría es bastante importante. Y, finalmente, podemos ver que hay una disparidad entre la cantidad de trabajos presentados entre un y otro evento y los factores que pueden ocasionar esto son los que ya he dicho antes. Las conferencias y oficinas últimamente tenían un espacio mayor en la conferencia, lo que puede evitar que, como no hay muchos trabajos de ponencias, que las personas no consigan venir al evento porque las instituciones solo pagan cuando tienen trabajos para presentar. Eso es solo una hipótesis. No se puede confirmar con estos datos. Los ejes temáticos deberían refletir las tendencias y necesidad de la comunidad y deben ser suficientemente explícitos para que los autores puedan entender de qué se tratan y poder elaborar los trabajos que se encuadren en los ejes, porque muchas veces los trabajos son recusados porque no se encuadran en ningún eje de la conferencia. Bueno, aquí son cosas que ya he dicho. Los autores más productivos son dados que muestran que la cultura y la coautoría muestran que la cultura de compartilamiento, como se dice, me falta la palabra, compartición, y la diseminación de conocimiento precisa ser más trabajada y también investigada para entender mejor los mecanismos que dificultan la participación de eventos de esta naturaleza. Y claro, ahí hacemos una crítica también tal vez a la organización que no tenemos, no conseguimos divulgar el evento de la forma como nos gustaríamos, porque es un evento latinoamericano, es difícil de conseguir llegar a todos los países de la misma manera. Bueno, gracias, era esto que él quería estar haciendo. Gracias. Hay preguntas. Cinco minutos. A Alexa y Felipe, quería preguntarles, bueno, en el caso del TEC, creo que tienen revistas en IPAB, ¿quién hace el trabajo de transformaciones, si son los grupos editoriales o si son ustedes? Y qué tipo de herramientas están usando, si están basándose en herramientas open source tipo Calibre, o si están usando algún producto comercial o algún servicio tercerizado, o cómo lo hacen. Y por último, si parten desde el documento fuente tipo DOCT o XODT, o si toman los PDF finales y desde ahí generan el IPAB. Muchas dudas. Bueno, en el TEC sí es la revista que yo edito en la editorial del Tecnológico. Y sí, está en IPAB y nosotros la diagramamos desde InDesign. Esa revista en específico se diagrama desde el DOC, Word, lo que llamamos otro, se chorrea en el InDesign, se le da el formato y se hace la exportación a lo que es, y bueno, se maneja la versión para web, la versión para impresión, esa se imprime, se le hacen algunos ajustes y se hace la versión para IPOP. Sí, bueno, en la editorial todo este proyecto nació cuando empezamos a producir nuestra plataforma pues de libro electrónico precisamente, es casi como el proyecto más grande de la editorial, la parte del libro electrónico, la revista y el libro impreso. Todo esto inició con la parte del libro electrónico y entonces tratamos de que empezamos a diagramarlo en Adobe InDesign, que ha sido la herramienta más estándar o la más utilizada y la que mejor resultado nos está dando, que ese archivo nos permite inclusive un PDF optimizado para impresión, un PDF optimizado para internet, porque un PDF también hay que optimizarlo para web y que nos pueda generar el IPAP lo más limpio posible y ya después en el código le damos una limpieza si hubiera sido, si fuese necesario, manual en código, sí. Las herramientas de conversión precisamente son las que han dado mucho problema porque no hay tanto control, pero si hacemos una limpieza, se puede corregir en código, pero la idea es por tiempo y todo, tratamos de que salga lo más limpio. Hemos hecho, en el caso de nuestro libro, las mismas revistas, de que generamos el IPAP desde InDesign, lo pasamos por los validadores y no había que hacerles absolutamente nada, un pequeño enlace a veces en la tabla de contenidos a la portada, una cuestión, pero sí, de hecho hemos hecho trabajos bastante grandes y no hemos tenido problemas. Tratamos de que en lo mínimo prescindir de inclusive el mismo calibre porque lo hemos usado y es calibre, a veces lo gratis no es tan bueno, pero sí, tratamos de hacerlo todo de InDesign, el problema de InDesign es la inversión que habría que hacer en software, ¿verdad? Pero bueno, la universidad ahí pues nos da ese recurso. Otra pregunta para los chicos. Nosotros a veces también nos vemos tentados de incluir versiones en formato de PUP, pero nos ponemos a pensar cuánta descarga, cuánto uso tendríamos de aplicar eso. ¿Ustedes tienen algún dato sobre el uso de las descargas y de dónde vienen esas descargas en esos formatos? Pues tal vez un dato estadístico no, no lo hemos manejado. Como te digo, a nivel de libros es el formato que más se quiere estandarizar, es el que se quiere utilizar ahora con la unión de la W3C, que es la World Wide Web, se unió con la IDPF que creó el IPAP, entonces quieren que esto sea el estándar. Como les comento, tal vez me meto un poco en esta área de libros, a nivel de libros es el que se está exigiendo, ya que el IPAP, como es un formato con un HTML, toda la parte de metadatos para buscadores, indicadores, está funcionando mucho mejor que un PDF. El PDF es un poco más encriptado, un poco más cerrado, y en esa parte hemos hecho pruebas donde ponemos metadatos en una obra, lo subimos y Google lo localiza mucho más rápido que si no lo tuviera. Entonces va un poco por ese camino por ahí. Tal vez ahí sí, tener razón en el sentido de que tal vez uno dice que tiene menos descargas que el PDF, pero por ejemplo, Argentina, al igual que Costa Rica, ahora está en el tratado de Marrakech, que es el de dar acceso a las personas con discapacidad de todas las obras científicas. Y el IPAP ahí sí es una gran herramienta, entonces te permite controlar todo lo que son los metadatos, las etiquetas, para que puedan ser correctamente leídos por lectores de pantalla que estas personas utilizan. Y si ya vamos un poquito más allá con el IPAP 3, también se podría resolver si alguna revista quisiera incluir algún video o alguna cosa que tal vez no se le puede dar el servicio dentro de la propia plataforma, pero sí se puede incluir dentro de ese IPAP. Entonces es un valor agregado o un recurso que le da un poquito más valor a lo que es la revista y podemos llegar a más personas, eso sería como el valor. Una pregunta con respuesta a la muestra. Cuando analizaron la validación de los IPAP, ¿cosecharon la totalidad de los artículos e hicieron una muestra de los últimos números? ¿Vale esa cantidad de revistas? Porque imagino que es un volumen impresionante de artículos para validar. No, en realidad no. Lo que tomamos fue algún artículo del último número que estuviera en IPAP. Porque a veces algunas revistas decían, nosotros publicamos en IPAP, ¿verdad? Como decía, que a veces dicen, pero no necesariamente lo hacen. Y tal vez el último último número no lo tenían en IPAP. Hay algunas que ponen cada artículo en IPAP y otras que ponen solo el número completo. Entonces por eso agarramos un documento como una muestra de cada revista. Ah, y de ahí supusieron que el resto cumplía con... Sí, de hecho, los que presentaban problemas, adicional a dos, agarrábamos algún otro, para ver si ese fue, porque por ejemplo, si era ese que tenía un problema o si ya era algo, por decirlo así, estandarizado de esa revista. ¿Las revistas utilizan alguna plataforma en común que todas compartían? Porque digamos, es raro en las revistas científicas que tenga el formato IPAP, pues es bastante reciente y que haya tanta cantidad de revistas que lo ofrezcan. ¿Cumpla o no los requisitos? Pero bueno, como una opción. Sí, en Costa Rica no se tiene una herramienta estandarizada. Lo que quisimos ver es qué tanto lo revisaban. Porque habían problemas que era que con un simple chequeo manual de veo lo que voy a subir, eso se podía corregir, ¿verdad? Entonces ese es como el asunto que queríamos hacer énfasis de lo que es la calidad. Si no podemos hacer un chequeo muy profundo, por lo menos un chequeo básico de lo que yo le voy a ofrecer al lector. Si quiero publicar en otro formato, entonces hacerlo bien. Sí, eso es como el asunto. Desgraciadamente no tenemos más tiempo. Gracias. Gracias.